Te agradezco mucho que te hayas acercado al centro para que podamos hablarle. Bueno, no se preocupe, que no es molestia. Esto está muy cerca de la colonia y a mí me viene muy bien andar para el embarazo. Eso es fundamental en tu estado. Verás, quería que habláramos tú y yo a solas porque, bueno, después de hablar con mi hijo me he dado cuenta de lo importante que eres para él. Sí. Y él para mí, eso lo aseguro. Y me ha dejado claro que se casará contigo sin importarle la opinión de la familia y sé lo cabezón que puede llegar a ser. Es que cuando se le mete algo en la cabeza... Sí, desde niño. Apasionado con todo lo que emprende, sin importarle lo que deja atrás. Lo mismo le pasó cuando quiso ser sacerdote. ¿Y cómo fue? De buenas a primeras. Siempre había querido ser delineante. Era su vida. Pero un buen día llegó y nos dijo que lo dejaba. Que había encontrado su verdadero camino en la iglesia. Y adiós a la carrera. Ah, qué curioso. Y lo mismo le ha pasado ahora contigo. Ya poco importa el sacerdocio. Bueno, no se crea, eh, doña Inés, que... que Mateo lo ha pasado muy mal hasta que ya tomó una decisión. Bueno, los dos lo hemos pasado muy mal. Sí, lo imagino. Incluso hemos luchado contra nuestros sentimientos, pero claro, el amor ha sido más fuerte. El amor terrenal no es comparable al amor de Dios. No, por supuesto que no. Pero bueno, hay muchas maneras de servir a nuestro Señor y no hace falta pertenecer a la vida eclesiástica. Ya veo que los dos estáis de acuerdo. De que nos queremos, sí. Mucho. Y parece que mi hijo ha encontrado en ti la horma de su zapato. Eres tan apasionada como él. La verdad es que tenemos muchas cosas en común. Y eso a lo largo es muy bueno. Sí. Pero... pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo no soy tan idealista ni tan romántica como vosotros. Deco de ser muy pragmática. Bueno, pues eso ya cada uno que sea como pueda. Sí, sí. Y... y por eso mismo voy a solucionar esto de la única manera que se me ocurre en este momento. ¿Qué... qué... qué es esto? Un cheque al portador. Pon la cantidad que quieras. ¿Como que ponga la cantidad que quieran? Sí. Lo que necesites para desaparecer de la vida de mi hijo para siempre. Pero señores... Pero no me vengas con Remiglos. Todos tenemos un precio. ¿Cuál es el tuyo? Un ocio.